hola qué tal sean bienvenidos de nuevo a mi canal para los que no me conocen mi nombre es alejandro núñez en esta oportunidad te voy a traer una historia ok basada en mi experiencia y en la vida que tuve en madera en la isla de madera muchos se preguntarán qué pasó alejandro porque tú te fuiste de esa isla tan maravillosa o que fue te fue mal te fue bien qué opinas yo por ejemplo he recibido comentarios de recibe un comentario de una persona que me dejó que quería una un vídeo que hablara sobre la isla de madera y también otros comentarios en correos electrónicos en otras redes sociales que me decían alejandro quiero saber porque yo mi próximo viaje a madera y tú te fuiste de la isla al continente que me recomiendas me voy al continente me voy a la isla en la isla me van a recibir que hago que les voy a hacer lo más sincero posible siempre en base a mi experiencia ok y que ustedes puedan tomar sus decisiones dependiendo de lo que vean en este vídeo sí así que si me pregamos lo vamos a comenzar desde ya los puntos que vamos a tocar en este vídeo son trabajo como consideramos en madera cuáles son los trabajos en madera que tan difícil se me hizo con cierto trabajo que que como es la población en madera que tal fue y cómo se siente llegar entonces vamos a comenzar de esta forma el primero lo primero que yo hice ok cuando llegué a madera o mi primera impresión de esta isla fue un poco negativo ok porque porque yo había emigrado a lima ok donde es una ciudad a pesar de que es latinoamérica lima es una ciudad súper caótica y súper llena de transporte de centros comerciales de gente aparte yo viví en maracay y siempre estaba totalmente o viajando por venezuela estaba siempre caracas estamos estudiando transporte muchas personas ahora viajó a madrid que también es un súper aeropuerto genies gigantesco y genial viajó a lisboa un súper aeropuerto también y luego me llevas a madera es como que que pasó todo era más pequeño pero hay que verle punto positivo esto de que sea pequeño te hace que te puedas desplazar un poco más rápido en la isla y poder conocer personas esto es un punto positivo para ti si eres inmigrantes segundo punto positivo si tú en la isla de madera tienes alojamiento por lo menos donde llegar o personas que te puedan decir mira la situación es de esta forma es un punto positivo yo lo vería lo vería muy bien ok para poder llegar primero a madera si lo otro que es una isla muy bonita es una isla que tiene muchas muchas cosas turísticas y de fácil alcance cuando te digo es fácil de alcance es que por ejemplo puedes irte de un punto por ejemplo funchal es el centro de madera y tienen varias locaciones por ejemplo cámara de lobo el punta del sol el ribera brava hermoso ok y tiene muchas costas de playa es una isla pero como eres costa diferente y puedes pasar por ejemplo no me gusta esta playa puedo ir a la otra playa volver hasta este sitio turístico poder ahora el otro punto positivo es que hay muchos venezolanos o muchas personas que hablan español porque recuérdense que las primeras migraciones que se hicieron aquí en portugal fueron de portugueses de madera de la isla madre que fueron a venezuela estas personas hicieron vida estos hijos vuelven ahora con esta situación tan delicada que se encuentra ahora en venezuela y bueno quieren hacer vida en la isla de madera porque bueno tienen la casa de la abuela tiene la casa del tío tienen alguien que siempre los está recibiendo y no sé en ese caso hace que puedas evolucionar más rápido como migrante sí Recuerden que yo fui para allá porque mi esposa es la que es luso descendiente que su padre es portugués y tiene familia portuguesa allá que yo les agradezco mucho en el alma porque fueron personas que nos enseñaron cómo era realmente las situaciones cómo se maneja portugués realmente en la isla de madera fue muy bien muy bien habían personas que también hablaban español dentro de la isla eso me hizo como que acalorarme más sí qué tan difícil fue conseguir trabajo para mí fue complicado o no lo fue qué tipo de trabajo hay por ejemplo para las mujeres mire tanto para hombres para mujeres la mayoría de trabajo que hay en la isla de madera es de restauración o de restaurantes o de camarero o de mesero o de de cocinero de por ejemplo las personas que trabajan en hostelería de las personas que te guardan el carro en los hoteles de cinco estrellas las personas que limpian piscinas estos hoteles grandísimos porque es una isla que se basa en el turismo el turismo el que predomina la isla que el mayor comercio es el turismo que entonces de dónde vienen estos turistas de alemania inglaterra francia ok y de otros países que su nivel de económico es un poco más alto y buscan una tranquilidad aunque allí viene el otro punto a la isla madre es una isla totalmente tranquila para pasarla bien entonces esta persona pasa el mes de verano donde es el auge de turistas en esta isla de madera si tú piensas viajar a portugal tanto en continente como en la isla de madera te recomiendo que viajes entre mayo a máximo junio julio son las mejores épocas donde el verano está alto y estas empresas están buscando personal para trabajar vale me costó o no me costó en el ámbito para hombres ok por ejemplo que se ven sin papel y venía llegando el mayor trabajo que hay de construcción cuando te hablo de construcción no es como las construcciones en mi país por ejemplo que son empresas grandes que te contratan la mayoría de las empresas que trabajan en madera de construcción son empresas pequeñas más que todo familiares ok para ser claro como que una familia se recorpora crea una pequeña empresa una loya como le dicen allí aquí una tienda pequeña y allí hagan ciertos trabajos ok en cualquier parte de la isla sea reparación en una casa reparación de un tejado construcción de una casa tanques de riego ok y este tipo de empresas buscan a una persona dos o tres personas si te contratan te pueden hacer un contrato de trabajo como no te pueden hacer un contrato de trabajo entonces ya con este contrato de trabajo puedes regularizar te sacar tu cuenta bancaria y todo ahora está otro nivel que son empresas que están un poco más grande en la isla de madera todo en la isla de madera no es pequeño ok empresas grandísimas ok que trabajan construcción a otros niveles y necesitan mucha mano de obra calificada por ejemplo necesitan maquinistas tú que me ves y si eres maquinista y sabes manobrar ok una máquina puedes trabajar en este tipo de empresas y van a pagar muy bien lo que la obra la pagan excelente es más si tú vienes a la isla de madera o vienes aquí a portugal y puedes hacer un curso de maniobrador yo te lo recomendaría yo tengo mi curso de maniobrador y mi licencia y eso me ayudó mucho en la isla poder trabajar y poder ganar un poco más de dinero ok aparte del sueldo mínimo como es como les indico ni en la isla o aquí en portugal las personas no viven de salario mínimo solamente hay muchas personas que pueden ganar un poco más de salario yo tanto en la isla de madera como aquí en continente siempre ganaba mucho más de sueldo mínimo así que no nos quedemos solamente con esta perspectiva de que todas las personas ganan el salario mínimo importante ok yo cuando llegué a trabajar conducción la verdad que trabajé aproximadamente un mes y medio ok me dieron contacto de trabajo yo trabajé allí muchísimas horas trabajaba muy arduo en la isla de madera se suele trabajar muy 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 fuerte porque como es una isla bastante montañosa no existe esta tecnología por ejemplo de matinaria que hay aquí en continente para trabajar todavía se trabaja un poco más a la antigua tipo si van a hacer una excavación la hacen con una pala un balde sabes cargar el balde entre dos para poder descargar el material en un sitio porque las calles son más angostas ok entonces es más rudo el trabajo para que ya lo tengan en cuenta que el trabajo de construcción de madera es fuerte en las empresas que son más de otro nivel ok más grandes el trabajo es más tranquilo porque suele trabajar por ejemplo con maquinaria como manuebrador dentro de la máquina realmente no te cansas mucho pero si tiene un bastante estrés en términos de trabajo en madera se suele trabajar mucho y bastantes horas de trabajo sí para que lo tengan claro ok yo cuando estaba trabajando allí logré como les dije conseguir el contrato de trabajo y logré irme para otra empresa no me fui porque la empresa me estaba explotando y que quería irme y que me fue no nada esto solamente que me ofrecieron un mejor sueldo un mejor unos mejores beneficios en otra empresa y no lo desperdicie fui a la otra empresa ok en cambio mi esposa le tocó trabajar restauración en un restaurante en la historia de ella fue diferente vean que en el caso mío yo logré conseguir este contrato de trabajo y luego a partir de allí conseguí un mejor empleo de manuebrador y a partir de de allí empecé a ganar bastante dinero trabajaba mucho pero ganaba bastante bien si en el caso de ella fue totalmente distinto porque ya trabaja restauración y trabaja más de 10 horas y le pagan a 3 euros la hora no se dirán pero alejandro esto es una explotación que pasa pasa que pasa y pasa mucho en la isla de madera tiene que tener mucho cuidado no significa que con esto quiero decir que la mayoría de los trabajos son malos y que las personas son malas no solamente quiero decir que la humana en un 40 por ciento del trabajo que hay en esta isla que es sobre mal pagado ya de por sí el camarero y si tú me ves que eres camarero que está viendo de españa desde alemania donde sea sabes que el trabajo de camarero es totalmente mal para siempre trabaja muchas horas pero en este caso en la de madera solían contratar a las personas que venían de venezuela porque no hablaban español no hablaba no hablaba muy bien portugués ni nada te contratan y te decían bueno trabaja aquí 3 euros y medio la hora 3 euros la hora eso no es nada ok sin contacto de trabajo es algo malo no se trata de evitar este tipo de trabajo ok si es un trabajo que te lo ofrecen porque estás llegando bueno puedes trabajarlo para que puedas recuperar económicamente y a partir de allí sal de allí no crees que es trabajando allí porque eso es prácticamente una explotación y pérdida de dinero y pérdida de tu salud y trabajan un montón de horas por nada ok realmente económicamente donde se centra la gran mayoría de trabajo la gran mayoría de los mejores trabajos están en funchal que es en el centro de la isla de madera allí donde hay más trabajo a las afueras realmente siempre hay pueblillos ok por ejemplo puntado sol y otros pueblillos cercanos que hay trabajo pero no hay tanto trabajo te lo digo lo de madera lo podemos recorrer en un día y medio sí cómo fue el trato con las personas portuguesas que vienen allí ok con el trato fue excelente yo logré tener muchos amigos portugueses allí también logré tener muchos amigos venezolanos creo que tendrían la verdad que me pongo a pensar que tenía más salidas en madera que aquí en continente la verdad porque era como que vamos a tomar un café vamos a salir por aquí vamos a ir por allá entonces en la isla tienen muchas cosas que hacer durante el día tienen muchos amigos con que reunirte así que sales del trabajo y el mismo estamos tomándonos un café o tomándonos algo y pasándola bien así que como tal como tal era bien la comida en madera es para mí ok para mí la comida madera es un poco más económica que aquí en portugal y aquí en portugal continental no hay boludo caco si nunca probó esa el boludo caco después te invito vea madera probó un boludo caco de madera con creen con crema de algo ok y o un prego de ese empleo un prego de madera es diferente un pan con que con queso con jamón con carne y el super divino aquí no hay boludo caco no hay cierto tipo de comidas que hay en la isla de madera que aquí portugal ok para culminar si me hizo a mí irme de la isla madera porque si me dice alejandro pero es maravilloso estás trabajando estás ganando bien tu esposa estaba trabajando qué pasa yo me voy a la isla de madera porque llegó un punto en que yo sentí que ya se había acabado como que tu ciclo como que ya se acabó lo que tú viniste a hacer en esta isla tú cuando estés en un país ok te lo digo como un punto final cuando tú estés en un país tú nunca puedes decir que el país fue malo o que donde estás es malo o que donde estás es mejor que tu país porque tu país es diferente y el país donde estás o donde te encuentres ahora que me estés viendo es donde tienes las oportunidades que te encuentras ahora si tú tienes oportunidades donde estás ahora quiere decir que es bueno si entonces no devaloremos nunca a decirse a lo poco que nos brinde ese país porque afecta a las personas que viven dentro de esa comunidad dentro de ese país si hablamos mal del sitio donde nos encontramos las personas escuchan y a ti no te va a gustar que hablen mal del sitio donde tú estás o si por ejemplo tú eres en Venezuela alguien hable mal de Venezuela vale porque está bien una perspectiva de esa persona que no es aunque siempre hay que respetarse estos criterios pero tratemos de evitar esto tratemos de sacarle mayor provecho al sitio donde llegamos yo por ejemplo en mi caso le saqué mayor provecho madera ya que unas excelentes amistades saqué cultive una excelente amistad pero sentí que se acabó mi tiempo en madera quería buscar otro horizonte y otras oportunidades y simple experimenté a mis maletas recogí todo vendí todo yo tenía mi carro tenía mis cosas vendí todo lo que tenía y me fui con una propuesta de trabajo aquí al continente en ese tiempo necesitaba un trabajo de call center aquí en aquí en portugal yo tenía conocimiento en el área de telecomunicaciones en el área de telecomunicaciones que había adquirido en lima perú y en el área de ventas que había adquirido conocimientos que había adquirido en lima y eso me fortaleció para poder conseguir este trabajo aquí en continente ya cuando llegue aquí logré trabajar en este rubro mi esposa también logró trabajar en ese rubro y bueno nos ha ido excelente la verdad que a las personas que piensen venir a portugal yo les deseo que les vaya excelente que tomen siempre lo positivo del país y que se ya culminó su historia como tal y sienten que necesitan ir por algo más vayan por ese algo más nunca se queden estancadas en un solo sitio porque es lo que hay no siempre hay algo más allá así que pues nada hemos llegado al final del vídeo que todos sus deseos se cumplan y hasta una nueva oportunidad hasta un nuevo vídeo adiós hola chicos para los que se cargan a ver el final del vídeo por aquí les dejé cargado unas fotografías que representan toda mi estadía en madera la pueden ir viendo poco a poco y a ver si les trae algunos recuerdos aquellas personas que pudieron visitar esta isla o se encuentran dentro de la isla espero que les haya gustado todo este vídeo un gran saludo y abrazo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.